Módulo 3. Clase 2. Materiales y equipos. ¿Qué aprenderemos en esta lección? Saber qué llevar y qué no. La importancia de los mapas en las salidas de campo. Saber identificar los elementos cartográficos con que cuenta un mapa. Sistema de información geográfica SIC y su importancia en las salidas de campo. Continuamos con el módulo de materiales y equipos. Veíamos en nuestra anterior videolección sobre la importancia de los materiales y equipos que llevamos en nuestros morrales. Es muy importante saber que en nuestros equipajes debemos tener todos los elementos que son necesarios. Debemos recalcar entonces que es muy importante saber escoger qué llevar y qué no llevar. Esto puede hacer que nuestras caminatas o nuestros días de campo puedan ser algo digamos muy complicado. Yo soy geólogo y en nuestras videolecciones, entonces en nuestra videolección de hoy vamos a estar viendo entonces los implementos que utilizamos los geólogos. Vamos a comenzar entonces con los mapas. El mapa es una de las herramientas más importantes que utilizamos. Ellos nos permiten tener una idea básica de cómo será el terreno, qué nos vamos a encontrar o qué no nos podremos encontrar. Es muy importante identificar los elementos cartográficos que tienen los mapas, tales como títulos, coordenadas, convenciones, escalas, autores y fechas y el uso de colores. En las imágenes podemos ver un ejemplo de la serranía de Chiribiquete en la selva amazónica colombiana entre Caquetá y Guainía, donde es un lugar donde tenemos unas mesetas que podemos ver entonces en nuestro mapa como unas líneas cafés y los ríos que las circundan como unas líneas azules. Es muy importante estas áreas que son remotas también contar con imágenes de satélite. Las imágenes de satélite nos pueden ayudar a hacer mapas un poco más detallados de nuestras áreas de trabajo. Un mapa es una representación en dos dimensiones de algo que tiene tres dimensiones. Va a ser muy importante entonces que tengamos todos los elementos cartográficos para poder encontrar en ellos toda la información necesaria. En la fotografía de la izquierda podemos ver entonces como estoy señalando un lugar específico en este parque Chiribiquete y en la fotografía de la derecha tenemos un mapa regional donde podemos ver toda el área y toda la extensión de todo lo que tenemos. Los mapas también entonces se pueden convertir en verdaderos objetos de estudio en el campo propiamente. Podemos tener amplias discusiones sobre ellos estando ya en el campo o incluso en el trabajo de oficina en los momentos en que termina nuestro campo en las tardes o noches. En la fotografía vemos algunos estudiantes que están trabajando sobre sus mapas de campo. Tenemos también la ayuda hoy en día de las herramientas web que nos van a ayudar digamos a tener un control sobre cómo armar nuestros mapas. Es muy importante son herramientas gratuitas entre ellas entonces tenemos el Google Earth, el Google Maps, el Street View y el QGIS. Entonces vamos a ver un poco más sobre ellos. El Google Earth básicamente es una herramienta gratuita que es un software que utiliza digamos algunos datos e incluso fotografías para poder digamos situarnos en el campo. En las fotografías podemos ver entonces imágenes del volcán del Totumo en el departamento del Atlántico donde podemos entonces tener una idea un poco más real de lo que podemos encontrar. El Street View y el Google Maps son algunas aplicaciones también que tiene digamos en el interior el software que nos pueden ayudar a tener idea tridimensional de cómo es la región que vamos a visitar. Cabe anotar que no todos los sitios tienen digamos la suficiente resolución como para encontrar estas fotografías y estas imágenes tridimensionales. Los sistemas de información geográfica hoy en día son una herramienta también demasiado importante para la construcción de mapas. En ellos podemos digamos que ver la conjunción de tres factores. Los sistemas de información básicamente un sistema de información es como si fuera una biblioteca. Los sistemas geográficos ya vimos entonces el Google Earth es un sistema geográfico y la información geográfica que son los mapas. Son informaciones entonces que son capaces de ponerse en distintas capas y esas capas al final podemos hacer operaciones entre ellas y armar un documento o un mapa digamos con las indicaciones o con los debidos criterios que necesitamos para nuestras salidas de campo. Existe un sistema de información geográfica de código abierto gratuito llamado Quantum GIS, el QGIS. Este digamos que nos permite digamos tener un acceso libre a toda esta información podemos montarla y podemos generar nuestros mapas. Es muy importante porque digamos para fines educativos se puede utilizar bastante bien. Continuamos entonces con la brújula. Este es el segundo digamos equipamiento más importante que tenemos los geólogos. La brújula básicamente tiene un funcionamiento que lo único que hace es situar una aguja imantada con respecto al norte magnético. Es importante entonces señalar que existe el norte magnético y el norte geográfico. El norte magnético corresponde digamos al del polo norte de la tierra y el norte geográfico corresponde al polo norte de nuestros mapas. Por ejemplo para el Caribe colombiano existe una variación entre ellos de 8 grados, 8 grados hacia el oeste. Esta declinación digamos que es necesaria ajustarla en la brújula para poder tomar nuestros datos. Entonces la brújula geológica es un instrumento que nos permite tomar direcciones y planos. Los planos pueden ser digamos que planos de fallas, estratificaciones o distintas superficies planares. Esta brújula entonces cuenta como vemos en la segunda fotografía, estoy señalando un nivel el cual nos permite digamos estar sobre la horizontal y garantizar que nuestras medidas del norte, nuestras direcciones desde el norte sean mucho más certeras. Esta brújula además cuenta con un instrumento llamado clinómetro que nos permite medir las inclinaciones digamos de los planos. También la brújula es muy importante digamos para ubicarnos sobre los mapas topográficos. Digamos en conjunción un mapa topográfico con la brújula nos puede permitir digamos triangular nuestra posición en un mapa y poder saber exactamente dónde nos encontramos. El siguiente equipo también de importancia para los geólogos es la lupa y el martillo. Ellos nos permiten entonces obtener muestras y poderlas observar. Entonces es muy importante describir lo que encontramos en nuestras muestras. Entonces las muestras digamos que las obtenemos dándole golpes a la roca con un martillo. Las muestras que sale digamos la parte interior la que está digamos menos podrida por así decirlo la utilizamos para mirarla con una lupa de 10 aumentos. Esta lupa entonces nos va a permitir ver la organización que tienen los granos y también la composición mineralógica que tienen. Entonces es muy importante para los geólogos digamos obtener muy buenas muestras. Entonces la calidad de las muestras que obtengamos va a depender un poco entonces de cómo utilicemos estas dos herramientas. En la fotografía entonces podemos ver a dos geólogos observando en el campo muestras de roca y muestras de arena. En la parte media entonces podemos ver un fósil y el martillo con el que fue digamos sacada toda la parte de roca que tiene a los lados. Una vez ya sabemos utilizar tanto los mapas como las brújulas podemos entonces pasar a utilizar los GPS, los sistemas de posicionamiento global. Básicamente funcionan como un celular, simplemente se conectan con satélites y dependiendo la cantidad de satélites que podamos llegar a obtener podemos tener digamos que GPS con mayor o menor resolución. Hoy en día entonces podemos tener hasta incluso en los celulares este tipo de herramientas. En las fotografías del centro y de la parte derecha podemos ver entonces antenas de GPS que son de altísima precisión que nos pueden dar la posición en donde nos encontramos digamos que con centímetros de precisión. Cabe decir que existen dos tipos de coordenadas, unas que son proyectadas y otras que no son proyectadas. Las coordenadas no proyectadas corresponderían a un globo y están dadas en grados, minutos y segundos. Con respecto a unos puntos de referencia, los puntos de referencia son la superficie del mar para las alturas, para la latitud entonces tenemos la línea del ecuador y para la longitud tenemos los meridianos medidos a partir de Greenwich que queda en Inglaterra. Las coordenadas proyectadas nos sirven para obtener datos en metros. Entonces tenemos un sistema que es el UTM, Universal Transverse Mercator o el que se utiliza en Colombia para tener los mapas locales de Colombia llamado Magna Sirgas que nos va a dar entonces las unidades en metros. La linterna. Es muy importante saber que a veces nuestras jornadas de campo se pueden extender hasta la noche. Es importante entonces cargar una linterna dentro de nuestro equipo diario para poder llegar a los puntos de encuentro. Además de eso, digamos que las reuniones nocturnas o el trabajo que se realiza sobre mapas y sobre brújulas también es necesario tener una luz. Sin embargo, como podemos ver en las fotografías, a veces los estudiantes incluso tienen que trabajar a luz de vela porque olvidan la linterna. Uno de los tipos de linterna más importantes que existe es la frontal. Es una linterna que utilizamos en la cabeza que nos permite, digamos, solo con el movimiento de la cabeza apuntar la luz al lugar donde lo tenemos. También es importante recalcar que debemos tener baterías de repuesto. Y cuando no estemos usando la linterna, debemos retirar las baterías para evitar que se sulfaten o se descarguen. La libreta de notas. La libreta de notas es el soporte de que estuvimos en el campo. Es nuestro soporte de la salida. Debemos entonces ser muy metodológicos en cómo tomamos las notas. Es decir, todo debe ir por ítems, con una debida organización. Debemos consignar en ella la hora de llegada, qué rutas, qué contactos locales tenemos y la información técnica que estamos desarrollando. Es necesario también tener anotados en ellos los números de emergencia locales. De nada nos sirve que esos números estén en el campamento o dentro del morral de campo. Es necesario que esos números estén dentro de nuestras libretas. Por último, entonces, podemos ver una imagen que sintetiza todos los equipos que utilizamos. Primero, digamos, los que utilizamos para tomar notas. Entonces, la libreta, el mapa, los lápices, los marcadores, el borrador. También podemos tener los equipos con los que procesamos las muestras o obtenemos las muestras, como el martillo, el ácido clorhídrico, el GPS, la navaja, la brújula, los imanes, entre otros. Y por último, algunos elementos de seguridad, tales como chalecos reflectivos, gafas oscuras, protector solar y protector labial, entre otros. Hasta aquí entonces llegamos al módulo de materiales y equipos con una parte especializada en la parte de geología. ¿Qué aprendimos? Mapas como objetos de estudio en el campo. Usos y funcionalidades de las herramientas web. Google Art, Google Maps, Street View y QG's. La brújula como instrumento de ubicación. Lupa y martillo para la toma y análisis de muestras. Sistemas de posicionamiento global, GPS y los tipos de coordenadas, proyectadas y no proyectadas. Sistema para la obtención de datos específicos, metros, Universal Transverse Mercator, UTM y Magna Cirgas, usado en Colombia y que proporciona unidades en metro. Tipos de linterna, frontal y de mano. Libretas de notas como soporte de la salida en la cual se consignen los datos por ítems. Horas de llegada, rutas y contactos, informaciones técnicas y los números de emergencia locales. Gracias. Gracias.